Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mis pantalones, dale Vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mis pantalones, dale Vamos a pegarnos como animales Muévete a mi ritmo, siente el magnetismo Tu cadera es la mía, boom, hace un sismo Ahora da lo mismo, el amor y el turismo Diciéndole que no es el que viene con romantismo Si te dan ganas de bailar, pues dale En el platico todos somos iguales Te ves bonita con tu swing salvaje Sigue bailando, ¿qué pasó? Te traje Si te dan ganas de bailar, pues dale En el platico todos somos iguales Te ves bonita con tu swing salvaje Sigue bailando, ¿qué pasó? Te traje Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mis pantalones, dale Vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaeton, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mis pantalones, dale Vamos a pegarnos como animales Y yo hoy estoy aquí imaginando Sexy baila y me deja con las ganas Y yo hoy estoy aquí imaginándolo Sexy baila y me deja con las ganas Cómo te luces cuando lo meneas Cuánto quisiera hacerte el amor Enséñame lo que sabes Ven, vamos Que la noche no se va a acabar temprano Sin ti, mídame de ese calor humano Anda, cuña, andeño con cualquier fulano Lleguemos más allá Más allá de la ropa Más allá de besarte en la boca Más allá de darnos un par de copas Tú haces que me lleve la noche En la cama me agotas Cuando te mueves así Bailando Sigue rozándome así Guayando Como te brilla la piel Sudando Sigue así Que me estás descontrolando Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mis pantalones, dale Vamos a pegarnos como animales Si necesitas reggaetón, dale Sigue bailando, mami, no pares Acércate a mis pantalones, dale Vamos a pegarnos como animales One, two, three, let's go J Balvin The Business El Capitán Yandel Ben Yelos Feneri Colombia, PR Let go Let go ¿Qué pasó, parcero? Let go Let go Let go Grandes Ligas Reggaetón Remix ¡Gracias por ver el video!